La Fiesta de la Pelota La Fiesta de la Pelota La Fiesta de la Pelota buena dosis de bateo, mucha indisciplina del equipo, o sea, los jugadores le están avisando con tiempo, no están llegando, no he podido jugar, tengo un problema en la tibia, un desgaste en la tibia, el médico me ha recomendado reposo, pero esperemos que a partir de este partido de hoy, que ojalá no ganemos, que luego ganemos ya el equipo empiece pues su buen nivel, que siempre ha demostrado en las anteriores temporadas. Correcto, o sea, que la afición puede estar tranquila, que no es que ustedes hayan retirado ni nada. No, 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 Roberto, yo no me tranquilo, no me haya acudido aquí, estaré en el estadio, estaré activo en el deporte, yo quiero en unos 20 días ya, más o menos, estar ya en condiciones para volver a ofrecer al centro. Ah, bueno, porque la idea es vernos allá jugando y queremos que comparta con nosotros en estos campeonatos. Claro, claro, Roberto, ahí estaremos, hay muchas felicitaciones a vaqueros, iniciaron una buena temporada y los animo para que sigan pues en esa disciplina. Muchas gracias, algún saludo en especial. Un saludo aquí a toda la afición que disciplinadamente todos los domingos nos acompañe para que lo sigan haciendo, ellos prácticamente es vital para estos campeonatos que estamos haciendo. Bueno, gracias, Fernando, que Dios lo bendiga. A ustedes, Roberto. Nueva adquisición de indios, muy importante es la adquisición de indios. Vamos a hacer un acercamiento, Carlos. Como les decía, nueva adquisición de indios, Carlos Serrano, Carlos Serrano, base por bola. No ha tenido la oportunidad, no ha tenido la oportunidad de verle un buen batazo. Es el lanzador de indios. Roberto Rojas al bate. Es el lanzador de indios. Parte baja de la tercera entrada. Batazo por el left field. Recuerda el left field. El disparo a acción. El hombre se ancla en la primera, Roberto Rojas. Nueva adquisición de indios, Reinaldo. Batazo para el left field. Tienen dos carreras más. Carlos Serrano. Roberto Rojas. Reinaldo. Roberto Rojas. Roberto Rojas. Reinaldo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gana Indios 14 carreras a 4 Parte baja de la cuarta entrada Bateador en turno Roberto Rojas Centerfield Buen bateador Roberto Rojas Batazo por el left field El left field no tiene nada que hacer Está bañado, pica contra la cerca Revienta, Roberto sigue para la segunda base Sigue para la tercera Y se convierte en triple El batazo de Roberto Rojas Buena Rojas Buena Robert Es uno de los buenos bateadores Pretendido por cualquier equipo En el torneo Plus 50 2011 Roberto Rojas Tercer partido del Plus 50 Batazo por el left field Allá el left field fue bañado Tuve el batazo Una carrera de centro-oriente Rayfield, Sabas Correa Primera base Jaime Ortega Segunda base Miguel Durango Short Stop Discúlpeme el viejorro Tercera base Julio Mangones Roletazo por el left field Roletazo por el short Recuerda el short Disparo al primero Y lo ponen fuera Para el segundo Out del inning Es el primer inning El partido Boston Centro-Oriente Es el partido De la tercera fecha Batea se queda Prevenido Prevenido La fiesta de la pelota De la pelota Caliente Tenemos la tradición De nuestras grandes figuras Y les queremos brindar Pelota de gran al lugar De peda al mate Roletazo por la tercera Que abre de foul ball Prevenido El 10 del guaje Bueno Ahora tenemos Todo el mundo invitación De la pelota Que fue bien a lo bueno Managers del equipo Centro-Oriente Empecemos con la garra De Cariúz de Concepción La fuerza y el corazón De nuestros tigres De araba Roletazo por el señor Le disparo a primera Y lo ponen fuera Tercer out Centro-Oriente Cuatro carreras Boston Cero carreras La cosa será otro precio Verán con su nueva cara Los cardenales Pelara Arriba Con Remigio Yenso Hernández De la guaira Con amor Los meros Es tiburones Con el gran Luis Aparicio La cosa será otro precio Verán con su nueva cara Los cardenales Pelara ¡Arriba! 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 No solo será el campeón Pero todos la vivimos Los campos de calle Que la disfruten, amigos No solo será el campeón Pero todo está vivo Esta pelota caliente Ya ganó Bueno, y sigue la invitación, que aviva maracaibo punto frío, todo el mundo al juego. El mar los dejó en la costa, y Dios los llevó a Valencia, al timón de Magallanes, veniendo a mis navegantes, Pitigotobar y Márquez, nuestras glorias en el norte, representan los leones de nuestra bella Caracas. El poder del oro negro, y el trueno del catatumbo, harán tomar nuevos rumbo, a las águilas surianas.